¡Hey! Muy buenas las tengan todos mis enemigos, hoy estamos en un detalle después de semanas de no haberle subido un detalle de seguro ya ni sé cómo jugarlo, güey, que déjame en paz, güey, lo malo es que cuando puse mi cuenta aquí en la computadora, nada más me llegan las notificaciones de los cumpleaños para mañana, imagínense, me harta esa mamada, pero bueno, a ver si me acuerdo cómo jugábamos y a ver dónde los dejábamos, ya no me acuerdo dónde los dejábamos. ¡Nah! Creo que los dejamos en la parte donde Indai nos atacó, algo así se llama, y lo dejamos en esta parte, nos llena de terminación, vamos a guardar de nuevo, pero sí, no me acuerdo muy... ¡Ay! Otra vez, este güey, no, según, estoy pensando en entrar a negocios... ¡Ah! Ya, 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 creo que usar mi telescopio, ¡Órale! Se ve todo rojo, güey, ya ni leí, ya ni leí, ya ni leí los argumentos, ¡No, no se vale, güey, no se vale! ¿Pero aquí qué hay? ¿Qué hay o qué, papiros? ¡Eh! ¿No estás satisfecho? No te preocupes, otra cosa que empieza, pinche computadora, deja de actualizar, te haré un reembolso completo, ok, usa la caja, sí, no tengo nada... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Pero qué es esto! Puedo tocarla, puedes comértela, ¿puedes matarla? Eres una estrella, ¡Oh! ¡Qué hermoso está aquí! Eh, eh, otro, otro cofre, es una caja para la tarjeta perforadas, ahora mismo está vacía, ok, unos grifos antiguos han sido cubiertos con una lista de 21 sabores diferentes, ok, te, 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 y este güey, ¿qué quiere? He, 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 localizado en mi tienda, pero todavía no tengo clientes, pues no mames, por suerte, tengo una solución, tarjetas perforadas, cada vez que compres un heladito, podrás tomar una tarjeta de la caja de ahí, si tienes tres tarjetas, puedes cambiarlas por un heladito gratis, seguro que con eso los clientes vuelven, un heladito es un aperitivo congelado, que le calde a tu corazón, pero solo, sí, que era un heladito, súper, aquí tienes tu tarjeta en la caja, has conseguido el heladito, ¡Ah! La caja contiene una tarjeta, ¿toman la tarjeta? Sí, has conseguido una tarjeta perforada, ¡Vámonos! Y a ver cuánto tengo de espacio, ya no me acuerdo cómo se ve el menú, güey, hace un chingo que no, que no juego, ya tengo bien poquito espacio, así que, ¡Vámonos! Vamos a guardar esa pinche tarjetita en la caja que teníamos acá, donde está el puto este, güey, tarjeta perforada, a ver si más adelante nos lo topamos, a ver qué es esto, güey, what, no, güey, ya creo que aquí se va a poner, muy cabrone, vámonos para la derecha, toda la derecha, cuac, 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 déjame pasar, cuac, cuac, chinga tu madre, güey, te voy a decir así, chinga tu madre, güey, Ay, pero bueno, ya viernesito, ya para descansar, estar tranquilos, vivir la vida, homie, pero no mames, chico, escuches una conversación, y bien, ¿no tienes algún deseo que pedir? Mmm, tengo muchos deseos que pedir, pero bueno, es cosa de, de muy personales, escucha una conversación, mmm, solo uno, pero es algo tonto, ya, lo mismo que yo pensé, cabrón, lo mismo que yo pensé, güey, pinche hijo mamón, no sepa Donde vergas es, es un par de zapatos de ballet, ¿los tomas? Tomar, has conseguido los zapatos de ballet, y objetos, estatus, no, no, no nos podemos, según eso nos podemos equipar cosas, ¿no? Zapatos de ballet, usar, te has equipado los zapatos de ballet, uh, ya tenemos zapatitos, no podemos correr, porque el Wayne solo va andando bien aburrido con cara de amargado, güey, parece chino, no, no, Ay, jajaja, 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 déjales, déjales, déjales los cuentos que parece que he fumado marihuana, no mames, es que, Rin, hola, déjame pasar esa conversación, él habla Papyrus, recuerda cuando te pregunte lo de la ropa, bueno, la amiga que quería saberlo, su opinión sobre ti, es muy asesina, bueno, no te preocupes, querido humano, Papyrus nunca te tradicionaría, Dijiste que no llevabas una bandana Así que por supuesto en realidad le dije que Sí que llevas una bandana Me dolió tener que decir una mentira tan descarada Pero como no llevas una bandana Seguro que no te ataca Ahora estás a sano y salvo Caspita, esto es difícil Yo solo quiero ser amigo de todo el mundo Fíjense que yo tenía algo en el hocico Que viene siendo como tela No mal piensen hijos de la verga Y me está abogando Vamos a empezar con los combates Vamos a Vámonos A la virga wey, lo dañé tanto Ah ya vamos a empezar con sus mamadas En la broma Vámonos 72 A huevo, has ganado No sé qué va a pasar al final Pero no creo que sea algo bueno El final que vamos a tener A ver qué nos dice esa cosa Escuché una conversación, no digas esto, vamos Prometo que no me voy Es que no mames, me está abogando y me cagué ¿Qué es esto? Un poder toma sus almas Es el poder de los humanos Que temían Wow Qué chingados Es Corre, corre, corre No, 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 no me quiere enfrentar ya a nadie Ya fue papirus Ya fue esto Pero qué es esto chaval Ay, una cosita hermosa Hola Te veo aquí Soy Onionza Onionza Mejor no sé qué La voy a matar Por así igual En su cara No me da confianza ¿Y qué quieres que haga Onionza? Me está siguiendo que Visitas Wonderfall ¿Eh? Se te está Se está genial ¿Eh? Te encanta ¿Eh? Sí A mí también Es mi gran favorita No sé desde cuándo tenemos esta serie Ya no me acuerdo cuántos capítulos vamos Aunque aquí el que el agua es muy poco profunda Tengo que estar sentado todo el rato Pero Oh, oye No pasa nada Es mejor que mudarse a la ciudad Y vivir en un acuario aborrotado Como hicieron todos mis amigos Ya déjame cabrona Y el acuario está lleno Pues así habla Todo tatamudo Tatamudo Tartamudo Todos modos así que incluso Si quisiera yo Pero no pasa nada ¿Me oyes? Undine los va a arreglar todos ¿Me oyes? Voy a salir de aquí Y vivir en el océano ¿Me oyes? ¿Me puedes dejar en paz? Please Oh Oye Ese es el final de esta sala Ya te veré Pásatela bien En Wonderfall Muchas gracias Bueno, no sé si Falta al rato que me la enfrente La mate Y vamos a empezar con sus mamadas ¿Qué? Si un niño esconde en la esquina Ándele, puto Ah, puta madre No lo maté, güey Me faltó, me faltó ¿Qué me va a aventar? ¿Música? Ah, nada Nada me aventó Casi, 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 casi Con 99 Pues no se ve No mames Pone la letra muy arriba ¿Y aquí qué dice? Nazale No te esconde un gran tesoro Pues vamos Pues vamos Ah ¿Salir? A ver Ok Ok Aquí hay un piano Tocarlo, sí Pues no suena Aquí hay un piano Pero ¿Por qué sí? Ok No, no No entiendo ese puzzle, güey No No entiendo A ver, a ver ¿Qué me dice esta cosa? Una medida evocada Resuena por el corredor No tocarás el compás No tocarás el compás Solo las 12 chumineras bastan No entiendo Así que Vámonos Que ya no quiero más puzzles Que me voy a quebrar la puta cabeza Ah, puta madre A ver Este poder no tiene rival Así es Un humano no puede tomar el alma de un monstruo Como un monstruo muere Su alma desaparece Y haría falta un poder increíble Para tomar el alma de un monstruo vivo Ok Ah, puta madre Me caga esto, güey A ver No hay una excepción El alma de una especie de monstruo especial Llamada monstruo jefe El alma de un monstruo jefe Es lo suficiente fuerte Suficiente Suficiente fuerte Para percibir tras la muerte Aunque sea solo por unos momentos Un humano podría absorber este alma Pero en esto nunca ha pasado Y ahora nunca pasará Ok No la te tiene madres Oh ¿Y qué es eso? Es una estatua La estatua a sus pies parece seca Ok Parece seca ¿Y por qué le está lloviendo nada más ahí? ¿O qué pedo? A ver Por favor, toma uno Tomas un pariaguaguas Has tomado un pariaguas A ver, hay que ir acá A ver Si por si acaso Hay algo Has colocado paranzas Encima de la estatua Ah, sí, güey No mames Dentro de la casa Una música que empieza a sonar La música continua Y no se detiene Hay que agarrar otra Y hay que encimárselo también A ver Otro rosita, güey Agarra otro pinche color, güey No mames La música resuena No sé ¿Qué viene siendo ahí? ¿O tenemos que revisarnos Y ya está abierto? No sé Tantas cosas tiene De Tiene algo raro este juego Que a ver Yo no sé ¿A quién nos vamos a enfrentar ahora? Ey Tienes un pariaguas Alucinante Sí, vámonos Vamos Vámonos, pues Güey Si fuera que tengo perros Para que te cubras Pero no te estás cubriendo nada No seas tontito, dinosaurio No seas tontito Que casi te mataban D-Nine Tío Indan es tan Es tan guay Le dan palizas a los malos Y nunca pierde Si fuera un humano Me haría pis en la cama Hasta las noches Sabiendo que vendría A por mí Ja 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 No mames Estoy bien pinche Creciforepa No me quiero enfrentar Otra vez al lundaño Al como se llama aquel güey Así que Tienes un nuevo artículo En tu inventario Así que una vez tuvimos Un proyecto escolar En el que teníamos que cuidar De una flor El rey Teníamos que llamarlo Señor de humor Se ofreció A donar sus propias flores Acabamos de ganar Un trofeo por este juego Acabó viniendo al colegio Y les enseñó a la clase Sobre responsabilidad Y demás Eso me hizo pensar Ey A que sería guay Que Indy Viniera al colegio Podría darle una paliza A todos los profesores Puede ser güey No hay que descartar Las cosas No hay que descartar Porque dice Indy Lo que ves súper ultra malo A lo mejor no lo Le daría una paliza A un profesor Ella es demasiado güey Para Hacerle daño A una persona inocente Ok Mira un castillito Se parece el castillito De El príncipe de Persia Si el castillo De príncipe de Persia De la SNES Y del Super Nintendo Igualito ¿Y por qué te adelantas güey? No te me adelantes No te me adelantes Por favor Por favor No te me vengas a adelantar Que siento que me va a llegar alguien Y me va a chingar Bien y bonito Este castillo Y a otro pariaguas Devuélvese el pariaguas Devolver Has devuelto el pariaguas Vámonos Que creo que ya se acabó la Ajá Y que Ey Está saliendo Es demasiado empinada ¿Y qué quieres que haga? Ey ¿Quieres ver Andar en verdad? Escala mis hombros Ey Puedes adelantarte No te preocupes por mí Siempre encuentro una manera de avanzar No pues Qué buena manera Idiotas Nomás ponen la El bote Se lo pones En esa Ay güey Aguardamos aquí Nosotros temenocen Nosotros por ahí Nunca declaran la guerra Altramos de repente Y sin piedad Sí Así somos No sé si este juego Tiene algo en especial Que nos quiera enseñar Al final Apenas se le podía llamar Una guerra Unido Los odios eran muy fuertes Y los monstruos Demasiados débiles Ninguna fue tomada E incontables monstruos Fueron convertidos en polvo No sé si Este juego Nos quiera decir algo Pero lo que yo creo que Ahí vamos a empezar Yo creo que si nos quiere decir algo Este juego Yo creo Que sí Vamos a empezar No No me atas No Ahorita no Ahorita no Joven Puta madre Vámonos Que a mí No me vas a matar Pendejo Yo soy Siler Yo soy Silersad Soy Silersad Güey No mames Indyne Indyne Por favor Por favor No me trates Hijo de puta O sea que cada vez que me toca Hay una batalla con él Vámonos Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Lo malo es que no puedo utilizar Nada 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 Pero nada de pociones O algo así Para poder curarme Puta madre No es por aquí Hijo de puta Güey Me lo puedo quitar encima Por favor Es que lo odio Ay vámonos 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 Casi no me tocó Casi no me tocó Gracias a Jebus A señor Diosito A mi papá A mi mamá Ay güey Vámonos por aquí No sé por dónde es exactamente Pero Caminando Ay hijo de tu puta madre Me alcanzo a tocar Lo bueno que tengo una nieve Que se supone que Nos va a servir Para regenerar vida Y no sé por dónde es Lo malo que no te dan señales O algo güey Ay ya entramos a una A una Yo lo que no entiendo Es como por qué O como por qué Lanza sus ataques así güey No entiendo cómo lanza El ataque así güey Nos salvamos Yo creo Ay güey Casi no me tocó No no es cierto No nos salvamos Mentiras Mentiras Tú me callas Tapase de Ya vali verga Ya vali verga Verdad O ya me dejó en paz O por qué No ya valió verga Sí ya valió verga Yo lo único que sé Es que ya valió verga Así se los digo Valio Verte Bra De gusano ¿Qué quieres Indain? Déjame en paz por favor No quiero No Qué hijo de puta me rompió ¿Y cómo cae? No me ves Cae como pino Se pasaron de verga Cae como muñeco el güey Parece que Ha venido de aquí Oh Te has caído ¿Verdad? ¿Estás bien? Venga Levántate No mames Me acuerdo de este juego Algo Siler Es un hombre bonito Me acuerdo al de Final Fantasy VII Yo me llamo ¿Cómo te llamas? Se parece al Final Fantasy VII Cuando estás acostado Caes en flores Y todo el pedo Igualito güey Igualito Igualito Montones de basura Hay unas cuantas marcas Que no reconoces Pues sí No mames Yo no veo que esto sea basura Yo veo que esto Algo más artí Artístico Ah Ah Cajado Esta cascada Parece fluir Desde el techo De la caverna De vez en cuando Algo de basura Aparece flotando Para llevar la corriente Parece luego Luego caer en el abismo Ver el ciclo sin fin A la basura Te llena de terminación Vamos A utilizar Un poco De nieve Eres genial Tus peces Se han rellenado Pero bueno Vamos a dejar Este capítulo De Undertale Aquí Para ver el misterio Que nos depara Para el siguiente capítulo Que lo voy a seguir Para el siguiente mes Ah no se crean Va a ser uno En dos semanas Que lo subo Pero bueno Miren Espero que tengan Un bonito fin de semana Y bonito viernes Sábado y domingo Ya saben Saludame a su prima Que se suscriban Si eres nuevo en el canal Si Que más Ay cabrón No me quiero caer No me quiero caer Si eres nuevo en el canal Espero que te suscribas Y vas a ver mucho contenido Tan apetipóricamente Apetipórico Que lo compartas Con tus amigos Que eso me ayudarías mucho Y darle like También a todos mis videos Que también apoyas mucho al canal Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito fin de semana Adiós